Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a Magic Hands. Hoy les quiero compartir la receta de uno de los jabones más fáciles de realizar y que es tan beneficioso para la piel que se ha usado durante siglos, especialmente en niños pequeños y en personas con la piel sensible, exactamente por lo delicado que es con nuestra piel y estamos hablando del jabón de castilla. Es un jabón puro de base vegetal realizado completamente con aceite de oliva virgen lo que lo hace un jabón hidratante pero que hace muy poca espuma. Lo que hacen los fabricantes es que agregan otros tipos de aceites para generar espuma y lo etiquetan como 100% jabón de castilla cuando en realidad no lo es. Por esto el día de hoy les traigo la receta clásica de toda la vida para realizar este jabón que sólo conlleva tres ingredientes que son aceite de oliva que se puede sustituir por aceite de orujo o una combinación de ambos aceites, hidróxido de sodio y agua. El aceite de oliva y el aceite de orujo no son lo mismo. Su principal diferencia es la manera en la que se obtienen estos dos aceites, aunque ambos provienen de las aceitunas. Y si utilizamos el aceite de orujo en vez del aceite de oliva, tendremos una pequeña diferencia en el producto final, pero ambos se consideran jabón de castilla. Dicho esto, comencemos. Vamos a necesitar 140 gramos de aceite de oliva o aceite de orujo, 29 gramos de agua destilada o filtrada, que no sea del grifo, y 18 gramos de hidróxido de sodio, soda cáustica o sosa cáustica, cualquiera que sea el nombre que le den en tu país. La sosa la pueden encontrar en las ferreterías o en las tiendas de materia prima para jabones y velas. Siempre que vamos a trabajar con hidróxido de sodio, debemos tomar las medidas de seguridad necesarias, que son el uso de guantes, mascarilla y gafas protectoras, así como al disolver la sosa, hacerlo en un lugar ventilado. Comenzamos diluyendo la sosa cáustica con el agua. Esto va a subir mucho la temperatura, así que lo vamos haciendo poco a poco hasta que esté completamente diluida. Luego esperamos a que baje la temperatura. La temperatura de la lejía ya ha bajado bastante, dice que tiene 32 grados y el aceite tiene 31, por lo que están perfectos. Se puede aumentar muchísimo los beneficios de este jabón sin modificar su forma base. Por ejemplo, se puede hacer un macerado con el aceite de oliva y flores de caléndula o lavanda, romero, rosas, etc. Y lo pueden hacer de dos maneras. La primera es colocando las flores en un frasco, lo rellenan con el aceite de oliva y lo dejan reposar por 14 días moviendo ocasionalmente. La otra manera es mucho más rápida y consiste en colocar las flores en un frasco, rellenar con el aceite de oliva y llevar a baño maría a fuego lento durante una hora. Yo personalmente prefiero esperar los 14 días. Sin embargo, con cualquiera de estos dos métodos obtendrán los beneficios de las flores utilizadas sin modificar la receta original del jabón. No se debe confundir el jabón de castilla con el jabón de marsella. Aunque son muy parecidos, el jabón de marsella contiene sal y también se le pueden agregar otros aceites como el aceite de palma y el aceite de coco. Bien, ahora vamos a verter la lejía al aceite y batimos hasta obtener la traza, lo que tardará más en obtenerse que en otros jabones que hemos realizado debido a que el aceite de oliva es un aceite ligero. En el canal ya hemos realizado jabón 100% de castilla líquido y jabón de castilla modificado. Si estás interesado o interesada en cómo se hacen, dejaré ambos enlaces debajo en la cajita de información. De esta manera nos debe quedar la traza parecida a la natilla. Este jabón no lleva colorantes ni fragancia, pero en caso de que quieras agregarlos, este es el momento de hacerlo. Llevamos al molde tapamos y dejamos reposar por 24 horas. Desmoldamos y así nos queda nuestro jabón. Lo debemos dejar curar por un mínimo de cuatro semanas antes de usar y tiene un pH de 7, lo que lo hace un jabón neutro que se utiliza tanto para bebés, para el rostro, como jabón íntimo. Es excelente para personas con la piel delicada o con rosácea. A medida que seca, el jabón irá tomando su característico color blanco que puede durar hasta seis meses para que esto ocurra. Así que si estás pensando hacer este jabón para vender, ese sería el tiempo aproximado para que el jabón se vuelva completamente blanco. Dado que este jabón obtiene su poder limpiador del aceite vegetal, no sólo se obtiene una limpieza profunda, sino también protege por sus efectos antibacterianos. Ayuda a reponer el nivel de agua dentro de la epidermis, resultando una piel flexible y brillante. Además de que no quita los aceites naturales de la piel, por lo que no hay que preocuparse por la piel seca y escamosa. Como todos los jabones artesanales, este jabón produce su propia glicerina que es la encargada de absorber el agua del aire circundante y la utiliza para hidratar nuestra piel de la manera más natural posible, dejando respirar la piel y favoreciendo el proceso natural de eliminación de las células muertas. Contrario a lo que se cree, este jabón también es excelente para pieles grasas y con acné, ya que la ayuda a limpiar sin resecarla y equilibra el pH de la piel. Espero que les haya gustado este video y que les sirva de inspiración para realizar sus propios jabones en casa, libres de químicos y toxinas, aptos para toda la familia y económicos. Por acá les estaré dejando las cantidades para 500 gramos y para 1000 gramos en caso de que quieran realizar una cantidad mayor. Si te gustan esta clase de videos, no olvides dejarme tu like, darle clic al botón de suscribirse y compartir. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!